Black Lagoon Filmworks, baby, come get some México, 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 México Yo soy tu hijo, yo soy tu hijo, traigo este himno, traigo este himno México, 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 México Manos arriba, manos arriba, esta para clica, esta para clica México, 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 México México lindo, bonito, yo soy tu hijo, yo soy tu hijo México, 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 México Te brindo respetos a ti, a mis ancestros, familia y patria La trago en los huesos, listo para todo, no importa la movida Yo vivo mis días sin ninguna medida, la vida es un riesgo, esto yo lo sé Las calles te comen en un dos por tres, siempre al cien, caminando firme Nacimos pa' morirnos, es así de simple, si quiere la bronca no ocupa decirme Estoy listo pa' trancazos y pa' los balazos, sangre mexicana, corriente en mis brazos Está pa' la raza en todo el mundo entero, los que tiran barra y los que viven en laguero Entre la pobreza o donde crecí, soy la minoría olvidada en el país Pero para enfrente, es donde yo miro, todo es posible con la ayuda de Diosito Y no seré vencido, no seré vencido Simón, marchando a rugir del cañón, no pido perdón, ataco primeramente de guerrero Soy un gatillero como Villa y Zapata, elevando a la raza Azteca, mexicanos, mayas y toda mi gente bonita, morena es tan bella Levanten botellas, mezcalo tequila, cualquiera mejor a mi vida México, 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 México Yo soy tu hijo, yo soy tu hijo, traigo este himno, traigo este himno México, 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 México Manos arriba, manos arriba, esta pa' la clica, esta pa' la clica México, 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 México México lindo, bonito, yo soy tu hijo, yo soy tu hijo México, 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 México Viva México, ese grito que nos convierte un guerrero Se expresando la alegría con gritosos arrocheros Y que suene el mariachi con un grito mexicano Mueve esa mano, pa' arriba y pa' abajo Green, white, red, color de mi bandera Águila hermosa se traga la víbora México lindo querido Mi tierra, mi país, la que siempre he defendido No nací en México, pero mergulio tal cien Por si no saben, a mí me valen lo que piensen Caídos en las manos, con sudor en la frente Así es como trabaja toda mi gente Si está en la calle, cohetes en el aire No tengan pena, ustedes siempre caigan Que le haces que no lo duden, somos mexicanos Y venimos por el sueño americano Viva México, hay que celebrar Fiesta en la calle, bailando todo dar Fiesta en la calle, nosotros no nos vamos a enojar Porque este día hay que celebrar Viva México, hay que celebrar Fiesta en la calle, bailando todo dar Fiesta en la calle, nosotros no nos vamos a enojar Entre más de una edad y no nos vamos a rajar México, México, México México, 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 México Yo soy tu hijo, yo soy tu hijo Traigo este himno, traigo este himno México, 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 México Manos arriba, manos arriba Esta pa' la clica, esta pa' la clica México, México, México México, México, México México lindo, bonito Yo soy tu hijo, yo soy tu hijo México, México, México México, México, México Te brindo respetos a ti, a mis ancestros Familia y patria, la traigo en los huesos Un saludo y mis respetos a toda la banda mexicana y en el mundo entero Representando a esa águila y los tres colores para siempre Vista hacia el cielo King Temple Ace Guapo La Conecta Guanatos San Potentí Alisco Let's go La Conecta Te jubilas Te jubilas Te jubilas Te jubilas Te jubilas Te jubilas